¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al segundo vídeo en el día de hoy, ¿vale? He subido uno hace un ratito, por cierto, si oís ruido afuera Son las malditas obras, que me están poniendo la cabeza como un bombo ¡Como un bombo! ¿Qué ha pasado? ¿Qué me has ido de la así? ¡Ya! ¿Cómo que qué ha pasado? ¡Hijo de puta! ¡Hala! ¡Ya se ha quedado coja! Así que nada chicos, vamos a ver la información rápidamente Tenéis aquí de fondo, como estáis viendo, el Twitter del señor Bueno, porque digo yo que lo llevará un chico, es una cuenta no oficial, ¿vale? Rainbow6 barra baja es La verdad es que suele publicar los leaks bastante bien y tal Así que bueno, ahí tenéis su Twitter por si alguien le quiere seguir Y bueno, vamos a ver rápidamente qué es lo que va a ocurrir Nos ha salido la información de este nuevo year 5, de este pase del año 5 Y bueno, tengo malas noticias y buenas a la vez Ok, no preocuparse, no preocuparse Vamos a darle un corazón, que es una máquina Así que bueno, vamos a hablar un poquito de la información, ¿no? Aquí, no os lo voy a leer tal cual, os voy a hacer un poco de resumen Lo que nos dice es que vamos a tener este año 5, 6 agentes en lugar de 8 Ya sabéis que salen 2 por season, hay 4 seasons, salen 8 Este año tenemos 6 ¿Qué quiere decir eso? Que lo más seguro es que haya alguna season que hagan un Operation Health Como hicieron hace tiempo, que ya sabéis que en lugar de salir personajes lo que hacen es Un poco pues arreglar el juego, los distintos problemas que puedan haber Y bueno, también puede ser que hagan un cambio, porque por aquí lo dice A Tachanka, ¿vale? Que lo reworken entero y que le cambien Ya veremos, podría ser también un rework a Finca O también podrían hacer un rework a Kassel, ¿vale? Que son los 3 personajes que están así un poco en la mirilla Kassel no lo creo, porque al final Kassel sí que va bastante bien Pero bueno, Finca y Tachanka sí que son personajes que quizás necesiten un poquito de cambio ¿Para qué dices de Tachanka, eh? Muchos diréis, bueno, sí, tal Mewel Pero es que cuando salió Operation Health aquel año Luego el season pass siguiente y el siguiente salieron 3 personajes Para un poco compensar Cierto, en este año 5 no va a ocurrir Por lo menos en principio es lo que están filtrando, ¿no? Así que lo dicho, solo vamos a tener 6 personajes Muchos diréis, pero ¿cómo es esto posible? Vaya cagada Sí, es una cagada, pero por otro lado también hay que tener en cuenta que el juego Pues llega un momento que tener tantos personajes es un poco una locura Cierto es que podrían sacar 2 personajes más Que fuesen una chorrada Que no cambiasen para nada el meta Pero que bueno, por lo menos nos dejase a todos contentos, ¿no? De 2 personajes más Pues bueno, 2 personajes más que dan cualquier tontería y fuera Pero bueno, Ubisoft ha decidido sacar en este caso 6 en lugar de 8 Veremos a ver si la temporada en la cual no saquen ninguna gente Que de momento no se sabe cuál es No se sabe si va a ser la primera, la segunda, la tercera, la cuarta Yo intuyo que será durante la primera o segunda Un poco por lógica Pero bueno, no se sabe Pero bueno, lo dicho Esperemos que mientras Bueno, en la temporada que nos salgan estos agentes Que hagan alguna especie de super evento ¿Vale? Por aquí dice un poco de hablar del evento del juego nuevo Ya sabéis que sale este año, Quarantine Pues igual hacen un evento respecto a eso Igual hacen, pues yo que sé Un evento como el de Outbreak Algo un poco pues que llame la atención Ya que no tenemos pues esos 2 personajes que deberían darnos Bueno, no profundizo mucho más en esto Simplemente que lo tengáis en cuenta Luego por aquí dicen que no nos van a dar tampoco Con los 600 créditos, ¿no? De pago que te daban al conseguir el Season Pass Esto también me parece una cagada bastante fuerte Dice que a cambio habrá un descuento en el Battle Pass Que ya sabéis que hay que pagarlo aparte Y luego además también habrá un boost para los desafíos del Battle Pass A ver, esto es un poco raro, ¿no? Porque si te pillas el Season Pass y no el Battle Pass ¿Para qué quieres el boost, no? Del Battle Pass No sé, no sé, la verdad No me termina de convencer No, quizás esto no sea 100% confirmado Pero bueno, si es así Yo lo que espero Al menos de cara a este Season Pass Porque ya está diciendo que está nerfeado Por así decirlo Yo lo que espero es que En lugar de costar, creo que cuesta 30 euros Ahora, pues en lugar de costar 30 Espero que cueste 15 O algo así Porque nos están dando menos personajes Y también nos están dando Pues eso, un descuento O sea, nos están quitando unos créditos Que deberían darte Entonces espero que por lo menos El Season Pass sea más barato Porque si no yo creo que van a perder bastantes ventas Está muy mal Además tened en cuenta Que si de verdad van a hacer un rework A Tachanka y a Castle O a Finca En una de las Seasons Pues ese rework le va a llegar a todo el mundo O sea, que pagar un Season Pass para eso Pues lo veo un poco absurdo Eso es un poco el resumen, ¿vale? De lo que van a quitar este Season Pass Luego también se habla de que No va a haber una skin de temporada O sea, que es que ya es como Bueno, pues ese Season Pass que incluye No incluye una mierda Incluiría, pues bueno El descuento en la tienda El boost de chapitas Y demás, ¿no? El descuento para el Battle Pass Pero sí que es verdad que faltan muchas cosas De todas formas Lo de la skin Bueno, también menciono aquí Pero esto tampoco quiero profundizar Dicen que estos dos personajes Que se ven a los dados Podrían ser skins nuevas O personajes nuevos Pero bueno Lo dudo Porque lo que dice es que Generalmente los personajes Que salen en todos los Battle Pass En la imagen del Battle Pass Suelen ser falsos De hecho el del año 4 Fue falso también O sea que Yo ahora profundizaría en esto Porque es un poco Hacer conjeturas Algo que quizás no vaya a salir Y bueno, por aquí dice Que el cuarto detalle Es que falta la skin Que os he dicho De temporada Pero menciona que hay dos skins Que filtró el señor Ubuntu Ya sabéis Este japonés Chino Coreano No sé dónde será Pero bueno Asiático Que bueno Filtraba estas dos skins Y por aquí Nos las muestran Más en profundidad Y esta skin A mí sí me cuadra Que sea la de un año ¿No? En general Porque además es universal Es bastante llamativa Es bonita Así como Un toque como a tigrado ¿No? Dorado Blanquito Está bastante bonita Y luego también nos mostraba ¿Vale? Aquí de hecho para arma de finca Además También nos mostraba esta Que también podría ser Otra skin universal La veo un poco más simple Un poco más feucha Pero oye Podría estar Hay que tener en cuenta Que las skins de temporada Suelen ser skins bastante chulas Entonces yo Vamos Personalmente me gusta más Esta a nivel de Pues de cantoso ¿No? Y bueno Podría ser que esta fuese La skin universal De momentos pronto No tenemos ni siquiera Precio ni nada Son simplemente Pues unas filtraciones Quería traeroslas rápidamente Dejadme vuestra opinión En los comentarios Chicos Y nos vemos En un próximo vídeo Chao, chao